Nos ponemos ahí a excavar, a excavar, a excavar, uy, 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 no puedo salir ahí Y luego te metes tú en cosas que nunca te quisiste haber metido Que decía yo, yo estaba que barría el nombre, yo que sé que mi compañía tenía que ver con el nuclear Que no tenía que terrorismo Ni puta idea, coño, que estoy aquí barrando los suelos, hostia ¿Te quieres que ha sacado esta gorra amarilla? Aquí yo, la nave nuclear, la nave nuclear, anda Joder Que me dicen, tú ya eres español, tú es la bomba nuclear, tú no sé qué Que yo ni soy español, ni soy nuclear, ni me apoyan en verse, hombre Que ya estoy aquí barrando el suelo ¿No te crees que ha sacado la gorra esta imbécil? Porque me vuelvo loca, me vuelvo loca Murcianos, vallisoletanos, gente de ahí, de todos los lados Que dicen, esto no es un sitio cualquiera, este mi pueblo se llama no sé qué Eso te lo dicen en todos los lados, te dicen, esto es un sitio cualquiera Pues sí, vive usted en un sitio cualquiera Matorra lejos, que eso es un sitio cualquiera, hombre Que es poner nombres a la esquina, a cada árbol, le quieres poner nombre Gente que es eso, que se las quiere dar de Ay Dios, que como no soy de ciudad, pues quiero ponerle un nombre aquí, a este sitio Matorra lejos del no sé qué En los ensoñociares de los cárculos gaventos Llegan los avevales Yo es que soy tan inocente No tendrá por ahí unas culpas Uich, uich Chamamos chacha O de otro día Porque al final, otro día Vale, hombre, vale, pues ya no te es gracia Así ya no te es gracia Gracias, gracias, de nada, de nada Si hay tantos de nadas Es que ha habido muchas gracias Que lugar más agradecido De nada, de nada Incluso ya están por los de nadas No nos crean gracias Están ya por los de nadas Esto al Zeus se lo flipa, tío El Zeus se lo flipa cuando le diga Mira Zeus Hubo un día ahí que estuve haciendo un vídeo contigo, tío Pero no ves que risa, Zeus A Zeus, a Zeus azuis A Zeus anubraos Los caminos de tu pradera No son aptos para orgullos Cierto es Hay que romper muchas barreras Qué tío más metafórico, psicótico, lingüístico ¿Y tú qué haces? ¿Haces un reportaje sobre lo que estás haciendo? O sea, tú actúas y luego haces un análisis ahí Este hombre actúa de esta manera O ha hecho esto de esta manera No, coño, que tú no eres el editor Ni el re... ¿Cómo se dice esto? Los críticos, coño Los críticos vienen después Estás tú ahí rompiendo toda la cabeza Mira Planturria más rara que la madre que la parió Pero, por ejemplo, dices Algo de lo que hablar Ay, que creo que me voy a morir Ay, que creo que me voy a morir Que me pasa algo aquí Que me pasa algo aquí Ay, que me voy a morir Ay, que le quiero llamar al teléfono Pero es que no me funciona el teléfono Es que yo me voy a morir Es que yo me voy a morir Ay, que le doy al teléfono Ay, le doy al teléfono Y hago lo que le doy al teléfono Es que me voy a morir Un miércoles por la tarde Mirando hacia los techos Un chico Y una chica Quisieron no darse un beso ¿Por qué tú no quieres, dice? Por lo mismo que tú tampoco ¿Y tú por qué me has preguntado? Tú también me has preguntado ¿Quieres no darme un beso? ¿Quieres no darme un beso? Te lo acabo de preguntar yo Yo también te lo acabo de preguntar ¿Quieres no darme un beso? Quítamelo, anda, quítamelo Aj, aj Quítamelo bien Limpia, limpia Ay, que esto es del gin tonic Que te estaba bebiendo Qué puto asco, tío Y no me des besos en la puta vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, que el martes por la noche Que hemos quedado ahí con Luis A ver si te venías a tomar unas cervezas Luego vamos a casa de sus padres Y está allí también la hermana Y esta gente Sí, sí, sí Nos tomamos ahí unas Sí, 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 sí Vale, vale, vale Luego salimos Sí, bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Uf, uf, uf Ah, ah, no Pero anda la hostia, tío Es que yo la verdad Tío, 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 tío No, flipo, tío, tío Tío, tío, tío Me hacía charbo el otro día Flipo, 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 flipo A continuación Responderemos Con el chorbo, chorbo, flipo, flipo Flipo, flipo, chorbo, chorbo Línea 3 A continuación Chorbo, chorbo, flipo, flipo ¿Qué me quieres decir? Que el tío que te habla por información También dice chorbo, chorbo, flipo, flipo Sí, pero no quiere decir Que todo el tiempo Esté diciendo chorbo, chorbo, flipo, flipo Excepto en el momento En que va a decir Número 56 No está ahí el tío Aguantándose ahí Diciendo Chorbo, chorbo, flipo, flipo Y en cuanto tengo el momento Para decirlo lo digo O sea Este tío está flipado Yo no sé El impacto que hago Vídeos con él Mi cabeza está distorsionada Es la imagen De la cámara Esta cámara No refleja bien mi cara Que yo no soy así Chorbo, que yo no soy así Ven que te saco una foto Ven que te saco una foto Pero si yo no sé eso Es una Nikon Ni una Canon Ni una hostia Hombre, que yo no sé eso Que es Antonio No me veas que refleja tu cara Yo lo que veo ahí es Nikon Canon Chorbo Déjame en paz Aquí colocados De cualquier manera En un lugar Que podía ser su jardín Una tarde de verano Mira, te voy a coger Que tarde Que el Hostia, el fútbol Tío Hostia, hostia Hostia Pensaba que eran a las seis Tío No ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Antes voy a bajar Y te voy a decir ¿Qué? Antes voy a bajar Y te voy a decir La peña aquí Va Va Y luego viene Chorro Y es que cuando dice Ya, no me vengas Coño Si vas ya Venga, hombre No me vengas No me vengas No me vengas Ya, casi las seis Vamos al fútbol, tío Vamos al fútbol Que no, que Que sí, sí Que coño Mira A las cenas San Rodrigo A las cenas San Rodrigo Muy bien Y las bujías José Alberto Está también muy bien Pero no me mezcléis Judías Con Antonios Con Jumbujías Con la Virgen Hostia Es que Así no hay quien Dirija un planeta Coño Y no me extraño Que pase, pase, pase Despais ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? 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 Preguntándome Pregunteces Allá va Me o mea Me o mea Yo me hallaba Preguntándome Pregunteces Y fue entonces Cuando a mi mente 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 Algo vino 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 Y una cosa Se esfumó Muchas gracias Por su ausencia Una vez más Hasta luego